Hace 500 años, Sevilla y Sanlúcar de Barrameda fueron el punto de partida de la primera vuelta al mundo. Hoy, como ayer, Andalucía vuelve a apostar por un viaje histórico que celebra su quinto centenario. Y lo hace con un plan de actividades específico que durante estos próximos cuatro años recordará por todo el mundo que aquí empezó todo. Para ello se pondrán en marcha nuevas rutas y experiencias en colaboración con empresas turísticas y agencias de viajes. Se promoverán escapadas que pongan en valor el territorio andaluz como escenario de un viaje histórico. Se fomentarán experiencias de turismo científico para descubrir los avances que permitieron la hazaña. Y se crearán rutas junto a guías locales a través de los olores y esencias de otra época y también de los sabores. La gastronomía de nuestra tierra tendrá su hueco en un viaje a través de los paladares del tiempo y de la historia. Todo un mundo de actividades preparadas para conmemorar el aniversario de este viaje, que contarán con ambiciosas campañas de comunicación y promoción regional, nacional e internacional. Además, se aprovecharán los planes de acción del marco 2019-2022. Y allí donde se promocione Andalucía, el quinto centenario siempre contará con un espacio destacado. Llegar más lejos, llegar a todos, como hace 500 años, pero con los medios del siglo XXI. Presencia en Internet, aplicaciones para móvil, videojuegos, realidad aumentada y todo lo necesario para que el usuario pueda acceder al contenido del quinto centenario desde cualquier dispositivo. Valiéndonos de las nuevas tecnologías para conmemorar más allá de límites y fronteras un viaje que desde Andalucía cambió la forma de ver el mundo. Andalucía. Origen y destino. Sigue el camino del sol. Sigue el camino del sol.